Esta no está grabada, pero intento que lo sea en este próximo disco. Un disco que se llama Con buena memoria y que pretende grabar las canciones que por culpa de mi viejo me sé y no tendría por qué saberme. A ver si me acompaña y yo sé qué se va a hacer. Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar. Aquel agua tan fría y tu forma de nadar en el río aquel, tú y yo queremos la emoción de los dos. Yo secaba tus manos, no mirabas una flor. Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol, en el río aquel, tú y yo queremos la emoción de los dos. Allí nada ha cambiado, nuestro río sigue igual. Con sus aguas tan claras que se pierden en el mar. En el río aquel, tú y yo y el amor, el que nació de los dos. Nuestro amor en el río, tú también me querías. La, 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 la Gracias.